muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo show diario de doble doble yo soy nicolás y está conmigo ignacio pablo barrón y yo le pregunto o te dejo tomar primero porque todo bien muerto de frío nicolás total y absoluto destruye mis huesos esto muy difícil por eso qué mejor momento para acompañarnos aquí en donde estaremos hablando de ni más ni más que ni más ni menos que porque tuvieron un fin de semana movidito 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 diría sebastián empezaban las vacaciones de invierno damien johnson iba a tener a los pibes en la casa todo el día y dijo vamos a meterle el fin de vamos a meterle fin de que el lunes no voy a poder laburar estoy difícil para el home office para el zoom es el que quedamos bueno no voy a poder van a estar los pibes dando vueltas en casa así que hicieron estos movimientos podemos arrancar por ahí porque traspasaron primero a cameron payne a san antonio junto con un pic de segunda ronda y cash considerations dinero por otros pibes de segunda ronda de más adelante además firmaron a vol vol que está en la foto me hacía mí muy contento table por un año y por el mínimo otra gran movida porque si bien yo soy un fan de vol vol y después me voy a explayar por el mínimo dámelo adquirieron los pibes de segunda ronda de orlando de 2024 2026 y 2028 recordemos que fin está absolutamente vacío de pibes y de futuro draftero entonces están como medio preocupados con el tema se llevaron tres de segunda ronda y a cambio dan solo un pibes de primera ronda con orlando que probablemente sea favorable a orlando así que no pierde demasiado se lleva algunas cositas pero nachi lo de cameron payne arranquemos por ahí tiene un trasfondo económico tiene un trasfondo económico porque a partir del traspaso de campaign baja 30 millones en impuesto al lujo phoenix hands es importantísima esa baja económica que viene de la mano también nico con toda esta movida con de alguna manera intentar llenar el vacío de capital de draft que tenía todo va de la mano porque no solamente bajan en impuesto al lujo sino que también buscan ese capital de draft que perdieron a propósito de los últimos traspasos que estuvieron teniendo de alguna manera diciéndole que sí al nuevo cba entendiendo que las reglas van por ese lado y qué sé yo para mí no fue una movida mala si bien cameron payne venía haciendo lo hace suplente el equipo si no es mala y no solo eso nachi sino que hay otro tema económico bastante importante no recibe nada a cambio en cuanto a salarios cameron payne entonces genera una trade exception de 6.5 millones que ahora pueden usar por estar un poquito más abajo en la escala salarial la pueden usar de acá hasta el trade deadline no tenían este espacio para firmar a nadie y tener 6.5 millones ahora te permite quizás conseguir algún jugador de clase media en la nba por ese dinero tranquilamente entonces no deja de ser importante pensando que el plantel está compuesto de esta manera junto con la partida de ah perdón te puse que intenté bueno si querés arrancamos por acá no no vamos con el plantel ahí está lo que lo que implica la salida de cameron payne es que el único base natural que queda en el equipo es goodwin que vino con devin booker en el en el traspaso de washington y después tienen uno de los two ways eh con save and lee que es un jugador de gilig que también puede hacer de base pero la noticia será que bradley bill eh está apuntado como base titular del equipo a mí cameron payne la verdad que la última temporada entre las lesiones y lo mal que jugó en playoffs eh no me parece una baja tan sensible claro no me lo des no me lo des yo nunca fui fanático de de cameron payne de hecho tiene sentido que hasta cameron payne no juegue en san antonio spurs que está absolutamente pasado de eh jugadores en el roster es decir tiene que hacer recortes con lo cual quizás cameron payne termina intentando eh completar un roster en algún equipo competitivo al menos que tenga aspiración de playoffs pero me parece que no es el base de relevo definitivo ni sexto hombre definitivo ni mucho menos soy muy poco fanático de este jugador y yendo puntualmente a lo que marcabas el informe viene de ayer domingo de parte de James Carania con justamente esto de quien será lo hace poniéndolo o ponderándolo a Bradley Bill por delante de Devin Booker que ya había Nico tenido una experiencia como base justamente en Phoenix donde todavía no contaban con Chris Paul si si no recuerdo mal eh aquel Phoenix era el que había traído a Ricky Rubio Ricky Rubio se lesiona y Devin Booker queda como base titular para el resto de la temporada eh en una temporada en donde si si mal no recuerdo no quiero hablar por hablar pero era el primer año o el segundo de DeAndre Ayton eh segundo el segundo puede ser y todavía Phoenix no estaba para entrar a playoffs Booker ya estaba más o menos en su cuarto quinto año y estaba eh desesperado por ganar iba a ser una temporada perdedora para Devin Booker de todas maneras eh que si mal no recuerdo es la de la Babel termina siendo la de la Babel eh haciendo un push muy grande en la Babel para quedar fuera eh a pesar de haber ganado los nueve partidos te acordás como fue claro que habían ganado todas una seguidilla bárbara pero quedaron afuera eh Devin Booker mostró que tiene habilidades para hacer base eh a mí me parece que lo puede hacer pero creo que en este su equipo él no tiene que ser el que haga el desgaste mayor eh permanentemente de tener que estar subiendo la pelota y teniendo que ser el primer generador de playmaking para mí Brad Deville lo puede hacer tranquilamente dejando a Devin Booker más en una posición de killer que en una de de tener el desgaste eh permanente sí a ver nosotros me parece que parece que parece una conversación de polémica en el bar de básquetbol porque nosotros estamos más del lado del básquetbol futurista que no hay posiciones y que está todo bien y va todo para adelante y todo bárbaro el tema es que alguien tiene que haber tiene que tiene que haber algún armado de juego para encontrarlo lo más libre posible a Devin Booker a Durant a Brad Deville o a Diane Drayton lo que sea o sea me parece que ahora Phoenix tiene un lindo desafío que es el de encontrar el de encontrar perdón su identidad ofensiva y defensiva debajo de la tutela de Vogel de Vogel por por lo que estuve viendo en el pasado siempre tuvo un base normal que es algo que no va a tener ahora Phoenix no tiene un base normal ahora salvo que nos llegue a alguna sorpresa de último momento que esa trade exception se convierta en un base que pueda formar parte de equipo que eso puede ocurrir no suele ocurrir este tipo de cosas en doble doble que terminamos en un video y sin ver alguna sorpresita más pero sinceramente me parece que va a ser por lo menos el primer cuarto de temporada 2023 2024 algo de experimentación con la sal que tuvimos la semana pasada probablemente terminemos este video y campazo firme con los Phoenixans eh inmediatamente después que termine vivo no eh hablando en serio yo no sé si Brad Deville es un excelente playmaker pero tampoco sé si Phoenix necesita uno ¿no? Phoenix podría haber eh tranquilamente eh contratado por el mínimo a a Pat Beverly con estos 6.5 millones o un poco menos 3.4 creo que va a cobrar en Filadelfia o un base así que no necesite tanto la pelota y pueda eh alimentar a todos estos jugadores que estamos viendo obviamente acá y hoy si tira cuatro veces al aro por partido yo terminaría muy sorprendido claro y y me parece Nachi que lo más probable que que vamos a ver es que vamos a tener dos meses difíciles para Phoenix un nuevo entrenador eh un Bradley Bill que llega con credenciales no es un jugador cualquiera el que llega a Phoenix van a tener que encontrar el balance de 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 tiros de posesiones de lugar en el equipo de defensa que no es menor y por eso acá el puesto de Okowi es entre él y Bates Diop yo lo puse Okowi pero puede ser cualquiera de los dos cualquiera de los dos cualquiera de los dos lo que sí lo que sí lo que sí avisoro Nico o al menos no estoy tan de acuerdo es que no lo veo eh mal no lo veo mal solamente y simplemente por una cuestión de de temporada regular eh así que eh así que de ahí pienso que podría ser peor pero es tan fuerte la la potencia goleadora o el poderío goleador que tiene que tiene Phoenix Sands que sinceramente no me preocupa mucho no lo veo tipo tiene un arranque catastrófico de temporada ni mucho menos eh no catastrófico no lo que sí lo que sí es verdad es que son mejores que el año pasado como dijimos en el en el video en vivo del otro día y también que están a una lesión de eh ser lo que fueron el año pasado prácticamente o sea eso es lo que en definitiva me a mí me preocupa me parece que dejaron eh la profundidad del banco muy baja digamos hicieron magia con lo que con lo que tenían a disposición de flexibilidad y economía hicieron magia todos contratos mínimos de jugadores respetables pero no sé si son jugadores que te que te pueden llegar a a tener esas apariciones en playoffs viste que vos necesitás el partido de tal que te que te que te lo sale el partido de Christian Brown el partido de viste como que te salve un partidito de un partidito de la nada el partido de Lonnie Walker eh y eso es lo que me parece que le está faltando un poquito a a Phoenix hay Nachi un código QR en donde eh vos podés ayudarnos a apoyar el proyecto doble doble hay también un alias que es doble doble NBA ustedes verán la barrita la barrita no quedó actualizada el fin de semana les pedimos disculpas hay algunas actualizaciones para hacer eh pero estamos esperando en breve incoming incoming estamos esperando que se ponga en verde estamos esperando que explote entre tanto Nico entre tanto quiero hacer dos parroquiales quiero hacer dos parroquiales porque el ABC de la NBA ya está disponible y el foco el tema es la copa de la NBA la el in season tournament de lo que estás hablando es un video muy cortito y explicativo para que entiendan lo que va a ocurrir en quizás el peor momento de la temporada regular o el momento más caiducho el de menos engagement eh porque me parece que había que encontrar una vuelta y creo que el pelado Silver no da puntada sin hilo eh sí a mí sinceramente el play in te acordás no me no me convencía mucho al principio ahora no me convence mucho el in season tournament tampoco y seguramente sea un éxito absoluto porque claramente él está en esa posición porque la sabe lunga Nico la sabe lunga en serio me parece una masterclass total eh para darle visualización para para seguir generando agenda en momentos muertos ahora en vez de un viernes a la noche eh estar dudando de si vemos no sé a la melo o vemos a no sé a otro jugador en el league pass vas a tener un partido en donde se va a estar jugando algo está bien es eh temporada regular en ese sentido no va a haber demasiados cambios pero se va a estar jugando algo va a haber una noche de copa esa noche durante todo noviembre en donde ese partido quizás eh es entre dos equipos que recién vienen de jugar en playoffs y tienen algo de pica imaginate un mano a mano en donde podés dejar afuera Memphis podés dejar afuera Golden State o Washington puede jugar no sé entendés como Draymond contra Jordan Poole en un momento no sé obviamente está dividido por conferencias y solo se podría amar en la final ese no es el mejor ejemplo pero vos entendés a lo que voy va a haber morbo un poquito más de morbo bueno eh hablando de cositas que ocurrirán en esta en season tournament eh tienen que seguir a arroba game punto cem punto arg en instagram porque Nicolás tiene cositas recibió cositas recibió cositas recibió cositas muéstralas muéstralas tranquilo muéstralas tranquilo muéstralas tranquilo mirá lo que son esas adidas don issue 4 me da vergüenza ponérmela antes 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 del traspaso a a Cleveland tremendo le prepararon una una signo chuchu de Utah Jazz que está divino que obviamente combina perfecto con eh la camiseta clásica de el Jazz y además necesito que necesito que Danny Age se lleve a a a David Mitchell a Utah por favor claro y además eh por favor entren a game7 punto empertienda punto com.org porque así como Nico compró eso yo me compré este el busito de la universidad de Michigan así que. Está buenísimo eh lo vi ayer en persona muy bueno eh. Sí está buenísimo. De hecho te lo sacaste. No no me lo saqué solo me lo saqué para dormir porque me puse otro. Eh pero bueno Facu haceme pulgar para arriba si tenemos el porcentaje. Bueno tenemos el porcentaje actualizado señores. Tenemos el porcentaje actualizado señores. Déjame primero agradecerle personalmente a los chicos de Game7 muchas gracias eh un trato espectacular obviamente eh eh gente amiga pero me llegaron eh muy rápido y en condiciones la verdad espectacular los chicos de Game7. A ver. A ver. Bueno. 57 puntos eh estamos muy cerca. Estamos muy cerca. 57.6 eh por ciento del cupo cubierto para los aéreos de la cobertura del preclasificatorio vamos a estar en Santiago del Estero y hoy podemos hacer un anuncio importante ya estamos sobre el final del video lo va a haber menos gente me imagino pero los fanáticos de WWE lo van a ver. Sí. 26 de julio a las 16 horas. ¿Qué tenés que hacer Nochi? ¿Tenés algo? Voy a estar a tu lado mi amigo porque doble doble vuelve a los vivos on site. Vamos a estar juntos en un estudio de grabación profesional para que nos acompañen con invitados que ya estamos laburando atrás de ello pero el miércoles 26 y a partir de todos los miércoles siguientes obviamente a excepción de cuando estemos en Santiago del Estero que también estaremos generando material desde ahí siempre nos van a ver en vivo de 16 a 18 de 16 a 17 de 30 pero siempre comenzarán a las 16 así que nada acompáñenos porque parte de del esfuerzo que hacen ustedes para ayudarnos a nosotros queda destinado a pagar ese estudio en el que nos van a ver está buenísimo yo estoy re contento así que nada estoy bastante hypeado eh de hecho termina este esta grabación y vamos a estar hablando de eso. Sí tenemos reunión para empezar a tirar ideas generar eh cositas y demás para ustedes así que los esperamos todos los miércoles eh que es el día el día en donde WWE empezó a tenerlos vivos ¿no? Siempre los miércoles era así que volvemos a nuestro día habitual el más cómodo el más lindo y el mejor para WWE chicos esto ha sido todo por hoy esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros haciéndolo saben que pueden apoyar el proyecto WWE con el alias WWE o el código QR preferimos el alias obviamente para que la barriguería la barriguita siga creciendo y se ponga en verde quedamos que a los 70 se ponía en verde Nachi un verde clarito a los 70 quedamos con vivo así que queremos verlo verde así será chicos gracias un abrazo triple de ser la chicharra chau 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 ¡Suscríbete al canal!